Te doy la bienvenida a Aula Abierta, un programa que comenzamos todas las semanas y en el que aprendemos. De hecho, conjugamos el verbo aprender, porque aprendéis vosotros, pero es que también nosotros en la tele aprendemos muchísimo. ¿Por qué? Porque este espacio es un espacio para conocer hoy, por ejemplo, la legislación. Vamos a conocer de mano del juez de paz de Almonte la Constitución. ¿Cómo son las leyes aplicadas a los menores? Y es que nuestro Aula Abierta hoy es aquí, en el juzgado de nuestro municipio. Por cierto, vamos a saludar al mismo juez de paz. Luis Martínez, gracias por recibirnos y por dejarnos estar en este Aula Abierta. Estamos en casa. Buenos días. Vamos a hablar… Estamos en el juzgado, porque hoy ¿qué se presenta aquí? Bueno, pues hoy seguimos con el proyecto de Escuela de Justicia, que, bueno, para el que no lo conozca todavía, pues es un proyecto que consiste en acercar los juzgados, la legislación y el tema de derechos y deberes de los niños, pues precisamente a jóvenes entre 14 y 17 años, bueno, pues para que conozcan un poco la realidad de lo que es la sociedad, ¿no? Y comprendan un poco cómo funciona la justicia en España. De hecho, para los jóvenes el hecho de la justicia es como… Eso nos queda mucho, ¿no?, por aprender o nos queda como muy lejano. Pero necesitamos conocer las leyes que nos amparan y las que nos condenan. Claro. Una de las cosas que se ve latente en los talleres que se están impartiendo es precisamente el desconocimiento de muchos temas jurídicos. No tienen por qué saber los detalles, son niños, no están entre sus obligaciones, pero, bueno, que tengan unos conocimientos de cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes como ciudadanos y sepan manejarse, sepan los recursos que tenemos aquí en Almonte, si tienen algún problema, sepan pedir ayuda, pues es necesario. Claro que sí. La información siempre nos posiciona. Hay que decir que esto es un taller totalmente novedoso. Nunca se había abierto las puertas del juzgado de Almonte invitando a los niños y a las niñas del Instituto, porque además hoy vienen del Instituto La Ribera, y acercándoles la legislación a sus palabras, a sus conocimientos, de una forma didáctica. Es la primera vez. Felicidades por esta iniciativa. Gracias, hombre. La verdad que es una idea que tenía ahí en la cabeza y la verdad que estoy muy contento de que le están gustando a los niños, le están gustando a los padres, le están gustando a los profesores. Entonces, bueno, la verdad que eso me alegra muchísimo. Sí, es acercar la legislación. A veces creemos que la legislación está ahí como un libro viejo, ¿verdad? Un libro no entendible. Pero con este tipo de talleres nos acerca la legislación realmente a cualquier persona, de cualquier tipo de estudios, inclusive a los más jóvenes. Es muy importante porque concienciando a los jóvenes hacemos adultos más responsables. Claro que sí. ¿Verdad? Oye, mira, tienes aquí, lo vas a hacer además de forma didáctica, ¿no? Mira, además voy a invitar a mi compañero a que lo vea. Ahí está tu presentación, que luego vamos a acompañarte. Sí. ¿Qué vamos a ver? Pues, bueno, los puntos que vamos a tratar hoy, bueno, hoy vienen los chicos para acá y lo que hacemos primero es hacerle una visita guiada por el juzgado, que conozcan las dependencias, conozcan la sala de vista, incluso a lo mejor daremos una visita por el calabozo para que vean la parte también más triste de la justicia. Y, bueno, y lo que viene a ser la parte didáctica, pues se le va a hablar de la Constitución Española, del Poder Judicial, de la Ley del Menor, que es algo que le implica a ellos. Y un tema, pues, que es muy interesante, por lo menos para mí, que es el tema de resolución de conflictos, de cómo aprender a solucionar un conflicto que se te presente en la vida de día, sea un delito o no. O sea, bueno, los conflictos no tienen por qué ser delitos. Una discusión con una persona es un conflicto. Así es. Totalmente didáctico, totalmente vivenciado, o sea, con ejemplos. Sí, claro, después, bueno, si da tiempo, porque, bueno, son muchas cosas las que hay que tratar, pues, bueno, se les pone ejemplos, se charla con ellos, que ellos den su opinión, porque, bueno, todo es discutible. Claro que sí. Bueno, pues, invitados están también en sus casas a hoy estar con nosotros aquí en esta aula abierta, en el Juzgado de Paz, conociendo las leyes, entendiéndolas y haciendo que los más pequeños, los chicos y chicas de nuestro municipio, entiendan este recurso. Muchas gracias. De nada, un placer. Soy Luis, soy el juez de Paz de aquí de Almonte y, bueno, tenemos una horita rapidito para contaros, lo siento mucho por haceros salir de las clases y mojaros. Pero, bueno, vamos a hacer un taller hablando un poco de lo que es la justicia en España, la solución, lo que es fundamental. Vamos a hablarlo adaptado a vuestro lenguaje, que sepáis. Bueno, aquí los compañeros de Doña de la Televisión, que los van a grabar, así que poneros guapos. Vamos, hay todo más todavía. Y nada, bueno, no vamos a perder tiempo ni más a frío, así que vamos para adentro, ¿vale? Bueno, en mi caso, bueno, es difícil hacer. Como vamos haciendo el tiempo, entrando directamente las adicta, los carabozos, ¿ves a suscribiros? Yo te he ido, yo te he ido. ¿Qué pasa? ¿Ya cerra la puerta? ¿Qué pasa? ¿Cómo está ahí? Falta una Playstation, faltaría, ¿verdad? Bueno, ahora mismo aquí... Silencio, por favor. Bueno, el calabozo no se utiliza ahora mismo. Desde 2015 se hizo una reforma verán y aquí no se celebran juicios. Se hacen otros tipos de tareas, también importantes, pero bueno, los juicios ya se celebran en la mano. Entonces, bueno, afortunadamente el calabozo no hay que utilizar. Esto es un calabozo. Bueno, una cama, una silla y un baño, en este caso, se acabó. Y si no, no hay más. Esto es para achar aquí la noche. Se hace ir a fechorías y ya después de venir a donde sea. Vamos para arriba, ¿vale? Como os he dicho, bueno, pues estos talleres, que vais a recibir tres, este es el primero, pues están dentro de un programa que se llama Escuela de Justicia y vamos a tratar todo lo que viene a ser la Constitución española, los derechos fundamentales, la ley del menor... Y bueno, esto es una charla. Yo quiero que vosotros me interpeléis, me digáis, pues mira, Luis, ¿qué opinas de esto? O si tenéis una opinión aparte o cualquier pregunta, lo que sea, ¿vale? Aquí vamos a hablar que yo no voy a tomar, no voy a tomar nota ni voy a hacer una evaluación y esto va para nota de clase o yo qué sé, ¿no va para nota de clase? Vale, bueno, pues un poquito. Entonces, bueno, vamos al grano. La Constitución española. ¿Qué es la Constitución española? Venga. Libro con la ley del español. Vale, tiene ley, tiene normas. ¿Cómo? Y los derechos. Eso es muy interesante. Después, ¿qué más? ¿Qué tipo de norma es? ¿Es una norma importante? ¿Un poco importante? Sí, ¿no? Sí, básicamente sí. Mira, la Constitución es la norma suprema de nuestro país. Usted ha de imaginarse que las leyes funcionan como si fuera una pirámide y arriba del todo está la Constitución. La Constitución, que tiene una serie de artículos que son como los cimientos de la casa. A partir de ahí se construyen todas las normas que hay en el país. La Constitución tiene una serie de normas. Debajo de la Constitución están las leyes, que no pueden contradecir la Constitución. Debajo de las leyes los reglamentos, las leyes de las comunidades autónomas. Bueno, hay 10.000 tipos de leyes. Hasta que llegamos, pues, lo más bajo del todo, que son las ordenanzas de los ayuntamientos. La ordenanza de que si el perro hace caca en la calle y no lo recogéis, pues son 150 euros de multa. Eso es una normativa del ayuntamiento que va acorde, que está debajo del escalafón, pero bueno, igual hay que cumplirlo igualmente. En la Constitución española se recogen una serie de temáticas. En primer lugar, el sistema de gobierno. Habéis estudiado en historia, seguramente, la monarquía absoluta, la monarquía... Bueno, pues aquí tenemos el sistema de gobierno que tenemos actualmente, es la monarquía parlamentaria. La monarquía parlamentaria, tenemos un jefe de Estado, que es el rey en este caso, por eso es una monarquía. El jefe de Estado, pues, tiene unas funciones asignadas, que son funciones, sobre todo, de representación del Estado. Porque las funciones de legislación, de hacer las leyes, esos tienen que estar regidas bajo el principio de la democracia. Hay que votar al rey, como no se lo ha votado, pues no puede crear una ley, ni vetarla, sino que es el parlamento donde está recogida la soberanía nacional, mediante la democracia. Después, en la Constitución se habla también del poder ejecutivo, habéis dado la división de poderes, ¿no? De Montesquieu era... No, bueno, creo que era Montesquieu. La división de poderes, el poder ejecutivo, que es el gobierno, el que aplica las leyes, el que aplica lo que se dicta en el parlamento, el poder legislativo, que es el Congreso y el Senado, donde se aprueban las leyes y se aprueban los presupuestos del Estado, y el Poder Judicial, que el Poder Judicial, pues son los tribunales y juzgados donde se aplican las leyes que se han aprobado en el Parlamento. El Poder Judicial, bueno, ahora lo veremos más adelante, el juzgado de paz, pues forma parte del Poder Judicial. Es la, digamos, el escalafón más bajo del Poder Judicial. Aquí falta algo muy importante. ¿Qué es lo que es? ¿Alguien la ha nombrado por ahí? ¿Qué es lo que falta en la Constitución? Que no he nombrado todavía, que está dentro de la Constitución y es muy importante. ¿Tú lo has dicho, tú lo has dicho? Ah, los derechos. Los derechos. ¿Qué tipo de derechos? Por lo que debe tener una persona. Vale, lo has dicho con sus palabras, pero es eso. Son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son aquellos derechos irrenunciables que tenemos simplemente por ser personas. Lo tienen todas las personas. Los mayores de edad, los menores, los españoles, los extranjeros, los hombres, las mujeres. Todas las personas tienen derechos fundamentales. Todas estas cosas parecen muy obvias, pero vosotros que habéis estudiado historia sabéis que la monarquía absoluta no era así. Y a lo mejor hace 50 años, en la dictadura franquista quizá tampoco. Entonces, las cosas están recogidas por un motivo, porque si no, se olvidan. Son derechos irrenunciables. No podemos renunciar a estos derechos. Os pongo un ejemplo. Bueno, son irrenunciables y eso significa que el Estado tiene que hacer todo lo posible para que podamos ejercer esos derechos. Os pongo un ejemplo. Usted está ahí ahora mismo en tercero de esos. Está ahí en la educación secundaria obligatoria. Existe un derecho que es el derecho a la educación. Por lo tanto, el Estado tiene que hacer todo lo posible para que ustedes tengáis una educación y una formación académica. Y es obligatoria. Y no podéis renunciar a ese derecho. Ustedes no podéis decir, pues mira, no voy al colegio porque no me da la gana. No, pues no puedes. Es más, si ahora os escapáis de clase y os encuentran la policía por la calle, os lleva al instituto. Ustedes estáis obligados a recibir ese derecho. Os pongo un caso más extremo. Mira, he puesto aquí alguno de los artículos. ¿Lo amplío? He puesto aquí alguno de los artículos para que veáis hasta dónde podemos llegar. El derecho a la vida, ¿no? Imaginemos, el derecho a la vida, tú no puedes renunciar a él. Pongo un ejemplo muy tonto. Una persona suspende historia, suspende la asignatura de Educación para la Ciudadanía y dice, me voy a suicidar porque esta vida ya no tiene sentido. Y te vas a tirar del campanario de la iglesia. Y entonces la policía y la Guardia Civil, los bomberos, tienen que ir a salvarte. Tú no puedes renunciar a tu derecho a la vida. Pongamos un caso, se dice muchas veces, yo qué sé, un asesino en serie, se corta el brazo, va al médico, el médico lo tiene que salvar. Y tú dirás, bueno, si ese es un mal nacido, lo maten. No, no, no tiene que salvar porque tiene derecho a la vida y tiene derecho a la vida a todo el mundo. Por ejemplo, aquí entra, no vamos a entrar en ese debate, porque podríamos ya perder toda la charla, pero aquí, por ejemplo, entra el debate del aborto. ¿No? De, el feto tiene derecho a la vida, no lo tiene, ¿hasta cuándo? A partir de cuándo hay vida, a partir de cuándo todavía es feto. Bueno, aquí podemos entrar en un debate que nos vamos mañana. La libertad religiosa, otro derecho fundamental. Tenemos derecho a poder aplicar a nuestra vida, tener la educación moral que nos dé la gana. Si quieres ser cristiano, budista, islámico, yo qué sé, la que te guste. Pero las libertades, ateo, eso es lo que voy, las libertades tienen una parte negativa. Sí, positiva y negativa. Negativa en el sentido jurídico. Negativa significa es que tú tienes la libertad de profesar la religión que te guste o ninguna. Y el Estado tiene que hacer todo lo posible para que si tú quieres ser budista y quieres practicar tu creencia, el Estado te tiene que dar la libertad de poder aplicarte, no te puede perseguir por eso. Que hay países donde se persigue a las personas por practicar otra religión. O si eres ateo, el Estado también tiene que entender que si tú eres ateo y no quieres dar clase de religión en el colegio, pues también estás en tu derecho. Vamos a este de aquí. La tutela judicial efectiva. Mira, yo soy licenciado en Derecho y siempre la gente te dice, yo no podría ser abogado nunca, porque es que yo jamás defendería a un asesino. Tú sí, ¿no? Claro, si tienes dinero, más. A lo que voy con este derecho, tutela judicial efectiva significa, estas palabras técnicas, lo que vienen a significar que todo el mundo tenemos derecho a un juicio justo, hasta los asesinos. Y para tener un juicio justo, igual que la parte, la víctima puede llevar un abogado, porque claro, no entiende de leyes, pues asesino también puede llevar un abogado. Es más, hay determinados juicios donde es obligatorio llevar abogado. Si no tienes abogado, pues te ponen uno de oficio. Entonces, no se puede renunciar a los derechos. El derecho a la educación, que ya lo hemos comentado antes. Tenéis que recibir una formación académica, cuanto más larga mejor, os lo aconsejo. Y después un derecho que lo tengo aquí, en la parte central, que para vuestra edad me gusta mucho, que es el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. ¿Quién me sabe decir qué es esto? Venga, ¿cuál es el derecho al honor? Venga, ¿qué pensáis? El derecho al honor. Yo puedo decir, gratuitamente, este chaval me ha pegado una paliza por la calle. Es mentira. ¿Pero yo lo puedo decir? Sí, lo puedo decir. Y vamos por... No puede decir, pero... Es correcto. Tengo que medir las palabras. Es la tercera vez que me ha pasado ya. Tengo que medir las palabras aquí con los niños. Está ahí al grano. Bueno, lo puedo decir. Me quiero referir. Es legal. Yo puedo legalmente y con todo mi derecho decir, en toda la legitimidad del mundo, decir, pues, es que... Yo qué sé. Este muchacho ha cogido y me ha robado la televisión. No. ¿No? No, no. Porque si este chaval tiene un honor, que el Estado lo protege, y si yo digo que le acuso de un delito que no ha cometido, estoy haciendo una calumnia sobre él y él me puede denunciar. ¿El derecho a la intimidad? ¿Cuál es el derecho a la intimidad? A ver, la intimidad personal puede hacer lo que tuviera sin que nadie tenga que decirte nada. Tenga que saberlo, ¿no? Yo no puedo coger y llegar a vuestra casa y asomarme por la ventana y hacer una foto así y ver a ustedes en pijama viendo Netflix. No puedo, ¿no? No puedo. ¿Sabes? Me podéis denunciar. Los derechos, como os digo, tienen sus límites también. Al igual que hemos hablado antes del derecho a la vida, que tiene el límite ahí con el aborto, un límite siempre discutido, por el derecho a la intimidad también. Yo hago una foto por la calle y sale tú por detrás. Mira, es que yo tampoco... ¿Vale? ¿Y el derecho a la propia imagen? ¿Cuál es el derecho a la propia imagen? ¿Yo puedo hacerme un perfil en Instagram con la foto de este chico y con su nombre y decir que soy él? No, no. Pues este derecho, este derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, es un derecho que ustedes tenéis que tener muy en cuenta. Porque todos utilizáis Instagram, me imagino, porque es la red social que utilizáis los jóvenes de vuestra edad. Y no sé si alguno tendré en Facebook o, bueno, otro tipo de redes sociales. En Nachap, ¿no? ¿También? O sea, también, ¿no? Tito no sé cuál es. Pues mira, eso me interesa incluso hasta más. Porque hace vídeo. Os voy a decir por qué. Os voy a decir por qué. Porque... Os voy a contar una cosa. Aquí todos hemos sido jóvenes. Y todos hemos hecho el carajote. Yo seguramente mucho. Pero cuando yo tenía 15 años, no había móviles grabándome. ¿Vale? Entonces tú con 16, 17 años, te vas a Rocío a una casa Navidad, a pasártelo bien, y coges una borrachera, te graba con el móvil y te subes a las redes. No, eso... No, no, fuerte no. Es que eso pasa, vamos. Es que solo hace falta meterte en el perfil de cualquiera, vamos. Si es que tampoco estoy diciendo nada que no pase. Y eso se queda ahí, ¿eh? Eso se queda ahí. Y cuando tú tienes 40 años, eso sigue ahí. Y digo más, existe un problema que lo estamos teniendo, vamos, yo por lo menos con mi edad y seguramente lo tendréis ustedes cuando ya os enfrentéis al mercado laboral. ¿Ustedes habéis probado a poner vuestro nombre en Google? Sí. ¿Y qué sale? ¿De todo? Bueno, depende. Vosotros ahora mismo sois jóvenes, estáis empezando con las redes, pero cuando llegas a cierta edad, te encuentras, a lo mejor de vuestros padres, pues puede encontrar, ¿qué te digo yo? Una multa de tráfico, una nota de unas oposiciones, y si es una cuenta abierta de Facebook o de lo que sea, pues yo qué sé, por lo que te digo, puedes encontrar un vídeo cantando y bailando en la feria. ¿Y cuál es el problema de esto? Porque a lo mejor todavía no veis el problema. Que cuando seas adulto, a lo mejor en algún trabajo, lo que sea, te buscan. Claro, es que tú vas a los trabajos hoy en día y tú entregas el currículum y dicen, yo soy Luis Alfonso Martínez Viejo, lo ponéis en Google, y ahora me salen, mira, yo soy auto de una chirigota, en Cádiz, pues sale mi chirigota, o este chirigotero. Este por carnaval se va de vacaciones, este no lo contrato. Sí, de fácil. Este, uh, este con una borrachera menuda todos los fines de semana, este no lo contrato. Entonces, lo que quiero decir es que las redes sociales son una herramienta estupenda que la utilizamos todos, que te ayuda a conectarte con el mundo, pero que hay que tener responsabilidad con lo que se usa y con lo que se sube a las redes sociales, porque se queda ahí y puede haber de todo. ...de función, partida de matrimonio, temas de nacionalidad, o si no se trabajan aquí, aquí tiene gente a casarse, por eso lo leo, porque, como le digo, ya los juicios no se celebran aquí, ya lo que hacemos es... en la parte civil, en la parte, en temas civiles, por ejemplo, ya dice que no puede acceder a su finca porque tiene una finca delante suya, que es lo que se llama una servidumbre, que es la palabra técnica, que es que la finca de delante le deja un caminito para que ella pueda entrar a su finca. Vale, ¿Aquí alguno de vosotros nos habéis formado como mediadores? Sí, sin importar... Claro, sin que haya un conflicto. Claro. Intentamos, la mediación que viene a consistir es... Bueno, vamos a intentar ponernos de acuerdo. Después, para quien quiera charlar un poquito, bueno, si tenéis alguna duda, queréis preguntarme algo, vámonos, vamos a ver la semana que viene, seguramente. Saludamos a los chicos y las chicas que han recibido en este aula abierta esa magnífica clase en relación al Código Penal, a los adolescentes. A ver, ¿qué opináis? ¿Cómo te llamas? Ismael. Ismael. Ismael, ¿cuántos años tienes? Catorce. Catorce. ¿De qué clase o curso? De tercero. Tercero de la ESO. Tercero de la ESO. Tercero de la ESO. Venís desde el IES La Ribera, ¿no? El IES La Ribera, el instituto. ¿Alguna vez habíais tenido una clase como esta, Ismael? Nunca. Nos han dado charlas sobre violencia de género, bullying y eso, pero nunca sobre este tipo. ¿Qué te ha parecido esta conferencia del juez de paz, de Luis? Pues me pareció muy interesante porque así, con nuestra edad, podemos conocer más cosas de las leyes que no conocíamos sin estas charlas. ¿A ti, por ejemplo, Ismael, qué es lo que más te ha impresionado? La cárcel de menores. No sabía que... Yo creía que eso existía, pero con muchos medios, cosas así, pero no sabía que podía caerte años de pena por hacer un delito o siendo menor. Claro. Fíjate qué bien lo has dicho, Ismael. O sea, es que si hacemos un delito, si cometemos un delito, eso tiene unas consecuencias y yo creo que si eso no nos lo cuentan así, ¿verdad? De forma práctica es que no nos damos cuenta. Si yo no lo sabía no me he enterado nunca. Qué bien. Oye, ¿te gustaría que siguieran más formaciones como esta? Sí, la veo muy interesante y que pueden servir para mucha gente. Qué bien. Vamos a conocer a tu compañera de clase. ¿Cómo te llamas? Carolina. Carolina, ¿qué te ha parecido a ti? La verdad es que es muy interesante y creo que es una opción que tenemos y la verdad es que se debería de seguir haciendo porque hace que los menores a ver, que tengamos el conocimiento sobre la pena que tenemos por acometer algún delito. Está muy bien. ¿Qué es lo que más te ha impresionado a ti? ¿Habéis visto un documental? ¿Habéis podido participar? ¿Para ti qué ha sido lo que más has dicho? Ostras, esto no lo sabía. Lo que más me ha impresionado ha sido de cómo los que están allí después se dan cuenta de los fallos que han cometido y todo eso. Entonces, eso es lo que más impresiona. Después, estar allí y decir he cometido esto, este fallo y está muy bien. Sí, sobre todo cuando se te viene la claridad de que dices es que esto que he hecho me arrepiento pero ya no queda otra que atacar las leyes. Pues gracias por tu opinión. Oye, ¿lo recomendarías a otros chicos y chicas de tu edad? Sí, sí, lo recomendaría, sí. Además, lleváis hasta el código penal para adolescentes, es una forma de acercarnos a las leyes. Vamos a saludar a otra compañera, ¿cómo te llamas? Erika. Erika, oye, ¿qué opinión tienes tú? ¿Qué te ha parecido? A mí, muy interesante, ha sido, ha estado muy bien porque así, además de tener conciencia sobre lo que hay, sobre lo que pasa, nos damos cuenta de cómo también hay otras personas en el mundo que hacen esas cosas, pero lo bueno es que se dan cuenta de que lo hacen. Para ti, personalmente, ¿qué parte has dicho uff, pues esta yo no la conocía y o conozco a alguien a quien yo pueda ayudar? Porque a veces, quizás no hemos cometido ninguna ilegalidad, pero sí conocemos a gente que la haya podido hacer. Entonces, ¿qué parte a ti te ha impresionado más? Lo que me ha impresionado, es que la mayoría de las personas que están en las cárceles, en esas cárceles van por droga, por este tipo de cosas en las que no deberían de meterse, pero pasan. Pero que pasa factura eso, que parece ser que lo de la droga, que además lo tenemos todos los días por todos los medios, no tiene, al ser menor, no tiene consecuencias, pero las tienes, las tienes y muchas. Oye, ¿recomendarías este tipo de formaciones a otros compañeros y compañeras? Muchísimo, además se debería de hacer en todos los sitios porque es súper bueno aprender además de esto, pero saber, tener conocimiento sobre eso, no estaría mal. Pues muchas gracias, Erika, gracias. De nada. ¡Gracias!